Enhorabuena a Inés Arrimadas, ya ha conseguido que un alcalde del PSOE gobierne la ciudad de Murcia. Sí, sí, la líder de Ciudadanos ha conseguido que un alcalde del PSOE sea alcalde de Murcia. Ese es el éxito político de Inés Arrimadas en los últimos meses, y lo lamento profundamente, pero es así. Sale adelante la moción de censura en la ciudad de Murcia, capital de la región de Murcia, y José Antonio Serrano, PSOE, es alcalde, con el apoyo de Ciudadanos y de Podemos. Antes gobernaba José Ballesta, del PP, con el apoyo de Ciudadanos. A partir de ahí, Ciudadanos ha perdido la co-gobernanza en Madrid. Ha quedado retratado en Castilla y León. Ha quedado retratado en Andalucía, donde se han salvado por los pelos. Ha roto el partido en mil diputaditos por distintos sitios, de Toni Cantó hasta otro de otro lado, que van a salir por piernas. Ha perdido la región de Murcia, donde también co-gobernaba, y todo para conseguir el ayuntamiento de Murcia capital. A esto hay que añadir, por supuesto, los resultados de las elecciones en Cataluña. No sé qué pasará el 4M, no sé qué pasará cuando su persona se digne a convocar elecciones generales, pero hay que reconocer que lo que está pasando en Ciudadanos, y lo lamento profundamente, va a pasar a la historia de la teoría política en España, a la historia breve de la teoría política en España, por su desastre de gestión. ¡Gracias!